El juez Miguel Ángel Galvez ordenó por oficio al Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala que los médicos que atienden a la vicemandataria Roxana Valdetti y un equipo médico oficial informen el estado actual de la imputada y determinen cuánto tiempo más debe permanecer hospitalizada. Valdetti fue internada el 3 de julio en un hospital privado por presentar una bradicardia sinusal y una infección bacteriana que la mantiene con tratamiento médico. Roxana Valdetti está en cárcel desde el pasado 21 de agosto de 2015 y está siendo procesada por una serie de casos. Uno de los más sonados es el de el intento de cobrar por la descontaminación del lago Atitlán. Valdetti está siendo requerida por la justicia norteamericana por los delitos de asociación ilícita con el narcotráfico y recientemente aceptó la solicitud de extradición para ser juzgada en los Estados Unidos. Pero aún la justicia guatemalteca no ha resuelto el caso. Esta es la quinta vez que Valdetti es hospitalizada en el tiempo que tiene en reclusión. El juzgado de mayor riesgo B también ordenó fortalecer la seguridad de la ex vicepresidenta mientras continúa internada en el hospital privado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!